Muy buenos días, bienvenidos a la ceremonia de entrega de premios de la primera edición del Premio a la Mejor Iniciativa Social en el Ámbito Energético de Fundación Naturty. Ante todo, quiero dar las gracias a todos los que nos acompañan aquí de manera presencial, esperando también que quienes están conectados desde sus casas se encuentren bien, al igual que sus familias. Como fundación y en cumplimiento de todas nuestras actividades y programas, realmente estamos permanentemente en contacto con la comunidad en materia social, en materia divulgativa, en materia de educación. Pero este premio es de verdad muy importante para nosotros porque representa todo por lo que trabajamos, nos permite conectar con las familias vulnerables, con quienes más necesitan ayuda y eso realmente satisface todos nuestros objetivos. Quiero invitar al escenario a una persona que al igual que la entidad que representa, dedica su tiempo, su esfuerzo y todo su compromiso a ayudar a quienes más los necesitan. Manuel Bretón es presidente de Cáritas Española, presidente de la Fundación Foesa, presidente de la Asociación Madrid Futuro y miembro del jurado de estos premios. Bueno, queridos amigos, ante todo, muchas gracias por honrar a Cáritas con hacer acto de presencia aquí. Los premios que entregamos hoy a la mejor iniciativa social en el ámbito energético tienen en cuenta, como no podía ser de otra forma, aquellas iniciativas que benefician y mejoran las condiciones de vida de las personas. Les aseguro que desde mi atalaya de Cáritas sé lo que suponen estos proyectos que aseguran la energía en cualquiera de sus formas para muchas familias y sobre todo a las más necesitadas. Vamos a dar paso ahora a la premiación. Recordar que recibimos cerca de 90 candidaturas, 88 proyectos para ser precisos, que benefician a más de 3 millones de personas en toda España. Y que los ganadores que conoceremos en breve recibirán un reconocimiento que otorga 60 mil euros a la entidad ganadora y 30 mil euros a la ACCESIT, recursos que se deberán destinar, por supuesto, a impulsar sus proyectos sociales. En el caso de la ACCESIT, en esta primera edición del premio a la mejor iniciativa social en el ámbito energético, se le otorga a la Fundación Isadora Duncan por su programa de educación financiera, familiar y pobreza energética. Buenos días. Quiero dar las gracias a Natuji por toda la labor y apoyo que nos ha dado desde que comenzamos. Porque teníamos una premisa que sigue vigente, que es que somos una familia propia y autónoma y tenemos que conocer todo lo referente a la familia para poder sacar adelante a nuestros hijos con un salario. Llegó la hora de conocer al ganador de esta primera edición de los premios y en esta ocasión el jurado ha decidido otorgar el primer premio a ECODES por su iniciativa Ni un hogar sin energía. Yo creo que ninguna de las entidades que estamos aquí trabajamos para recibir premios, pero nos alegramos mucho cuando nos los dan. O sea que muchísimas gracias Natuji por este premio. Gracias al equipo de ECODES que lo ha desarrollado y también gracias a la colaboración y la disposición siempre buena y positiva de las más de 8.500 familias, de los voluntarios que han colaborado en la iniciativa y sin los cuales esta iniciativa no podría haber salido adelante. La pandemia está incrementando la vulnerabilidad. Ya había bastante porción de gente vulnerable en este país y ahora se está viendo más. Y yo creo que todos tendríamos que hacer una conjura para tratar de paliar esta pandemia social y económica. La Fundación Natuji ya va ya 30 años actuando en diversas áreas, pero con una muy clara vocación de desarrollo de programas sociales vinculados siempre al mundo de la energía. Estas actuaciones sociales tienen tres ejes de actuación que me gustaría destacar. El primero es la rehabilitación energética. Nuestra fundación tiene un fondo de solidaridad para rehabilitación energética que actúa de una manera constante con la ayuda de muchas de las fundaciones y organizaciones del tercer sector. Una segunda línea de actividad es la formación y asesoramiento en el consumo responsable, que lo hacemos a través de una escuela de energía. Y finalmente trabajamos en la eficiencia energética y la gestión de la factura de los hogares a través de un voluntariado muy apoyado por el Grupo Natuji y las personas que como voluntarios colaboran con nuestras actividades. Todo esto ha promovido que hayamos dado un servicio de apoyo directo a más de 100.000 familias y que nos ha permitido estar en contacto no solo con la administración, las diversas administraciones que naturalmente actúan en este campo, sino con muchas organizaciones del tercer sector como las que están aquí hoy representadas. Hemos podido comprobar que existen muchas y muy buenas organizaciones de diversos tipos que con diversas iniciativas muy valiosas están colaborando a paliar y mitigar este importante problema. Una manera de impulsar cómo trabajar en ese sector, en concreto en el sector social de la energía, premiando a quienes han desarrollado actividades destacadas. ¿Con qué objeto? Con dos muy claros. La primera es dar a conocer lo mucho y muy bueno que se está haciendo, porque se está haciendo. Y la segunda es ayudar, colaborar con esta ayuda económica a que esas iniciativas tengan el mejor futuro posible. Hoy mismo el jurado ha decidido, junto con la Fundación, lanzar ya, lo vamos a hacer mañana, la segunda convocatoria. Gracias a todos, a los que están, a los que no han podido estar y recordar, iniciamos la segunda edición y estamos muy atentos a recibir todas las propuestas. Muchas gracias de nuevo a todos y ya damos por terminada esta ceremonia de entrega de premios.